y hoy vamos a cocinar una de las recetas clásicas de todo hogar peruano una alberja partida Y ya está listo ¡Gracias! 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 Cuéntanos ¿Cómo haces tú la albeja partida? o cuál es el secreto de la albeja partida en casa no te olvides de darle un me gusta y compartir este vídeo y comentarnos cómo la haces tú nos vemos en la siguiente receta